¿Qué pasa con el asambleístas? Por manejar por influjo psíquico una relación criminal de cada sobornos, pero en ese caso no hay sobornos, no hay relación criminal y no hay influjo psíquico, pero aquí estamos hablando de que el presidente supo de la irregularidad del flopé y lo que hicieron fue separar al funcionario, porque tenía a cargo de todas las empresas Hernán Luzque, muy cercano a él, y que era un corrupto total y eso estaba más que comprobado, pero además la corte se bajó eso, pero se puede decir que nada de discusión, se puede decir en la plenaria, todo lo demás hecho. Un informe de la policía sobre narcopolítica que lo conoce el presidente, lo reconoce Silvia Vicencio, su perro guardián en la asamblea, y lo que hace es archivarlo, más lo de Cherre, el principal testigo, asesinado, o sea, son cosas horrorosas que están pasando en el país, y por supuesto que directa e indirectamente la responsabilidad recae sobre el presidente de la república. Pero sinvergüenza de Vicencio, quería condicionarlo, solo discutimos esto, solo pruebas de esto. En la discusión se puede presentar lo que sea y decir lo que sea. Miren, como en todas las plenarias, los sufridores empiezan conmigo y terminan conmigo. No, yo hace seis años que no vivo en Ecuador. Entonces, por supuesto que en la plenaria, en la discusión amplia, por eso se llama parlamento, para parlamentar, se puede exponer todos los motivos. Pero ya, en la parte resolutoria, en la decisión de censura, de destitución por el juicio político, ahí solo se pueden poner las causas que aceptó la Corte Constitucional, pero, insisto, país, esa Corte Constitucional, recuerden, viene de la época de Trujillo. Son pocotón de sinvergüenza, solo puestos ahí por ser anticorritas, han sido cómplices de lazo, lo que pasa es que ya no fueron parar tantas irregularidades, pero dos de los tres cargos sí lograron bajarse. ¿Cómo cambiaría el escenario político si acaso el presidente de la República hace uso del recurso constitucional de la muerte cruzada? Que los gringos no se lo van a permitir, lo quiso hacer y lo amenazaron, porque en su vanidad, él prefiere llamar a elecciones, además que le han hecho creer que puede ganar las elecciones, ¿no? Quiere evitar el juicio político de una historia contemporánea del país, de que regresamos a la democracia, sería el primer presidente instituido por eso político. Quiere evitar esa deshonra, aunque hay que mayor deshonra a la que ha hecho él a el país, y pretendía llamar a un juicio político, pero los gringos le jalaron la oreja y la derecha, porque saben que tenemos alta probabilidad de ganar esas elecciones. Yo creo, estoy hablando del progresismo y la Revolución Ciudadana, yo creo que la mejor solución para el país, no porque nos beneficie, sino porque una situación de tal gravedad, de tanta dolor, de tanta destrucción, ni de la violencia, la inseguridad, el gobierno se ha mostrado totalmente incapaz, y parte del gobierno es borrero, que lo reemplazaría Lazo, requiere, para eso están, para eso se pusieron esas figuras constitucionales, anticipación de elecciones parademocráticas, pacíficas, constitucionalmente, sacar adelante al país. Para mí sería el mejor de los escenarios, independientemente si nos beneficia o no. Pero esta gente no piensa en el país, piensa tan solo en su desparso de poder, su futuro político, su reputación. Cuando se ha pasado destruyendo la reputación de los demás. Lo más fácil para ellos era pararlo en la Corte Constitucional. Ni ahí se atrevieron a hacerlo por la explosión social que eso originaría. Que la violencia se expresaría en las calles, o sea, la frustración y el desfogue de la gente en las calles, porque ya no aguantan Lazo, ya no aguanta este gobierno, ya no aguantan las vacunas, ya no aguantan los trámites de registro civil, ya no aguantan la destrucción de toda la obra pública, ya no aguantan los malos servicios públicos, ya no aguantan que sus hijos no puedan salir tranquilos a la calle. Eso se traduciría en violencia en las calles. Peor lo van a hacer en la Asamblea. Pero es posible. Si lo logran, es por corrupción, porque han comprado conciencia y el gobierno debe perder la memoria de los asambleístas que se vendan y voten por Lazo, por la absolución de Lazo. Pero se expresaría esa frustración y el desfogue de esa frustración en las calles y serían responsables de lo que pase. Yo creo que ya Lazo no tiene la más mínima oportunidad de gobernar el país. Está totalmente desacreditado. Ha mostrado ineptitud, corrupción, sí mismo, etcétera. Lo mejor, o sea, si fuera un poco decente, él mismo hubiera dado un paso al costado. No lo digo. Ahora que se enfrenta a un juicio político, yo creo que es casi seguro que será destituido, pero de no serlo será por corrupción y lo que generarán será mayor violencia en las calles.